Buenas tardes a todos mis amigos de Grupo ComsPR, las amigas Ceci. Esto es una oferta que no le había indicado anteriormente porque no sabía si la página de Invicta Stores era real, si era buena, como era el shipping. Hoy me llegó mi reloj, se tardaron un poquito, no lo niego, pero me costó apenas 39 dólares. Está en excelente oferta, varios relojes. Yo les invito, ¿verdad? Que verifiquen en la tienda de Invicta. Ahora, tienen de todos precios. Obviamente eso es a discreción de su gusto, etc. Ahora bien, sí les voy a decir que me encantó mi reloj. Está bello, precioso y a ese precio ni se diga. Tienen cosas para los fanáticos de Disney. Mira qué bello esos relojes en ese precio. Está espectacular. Se los recomiendo. Sinceramente, vale la pena. En la tienda no lo vas a conseguir así de lindo y a ese precio menos. Y es muy buena marca Invicta. Así que aprovechen el especial. Recuerden que se les agradece un like. Suscríbanse a mi canal. Que pasen buenas tardes. Bye. Chau. Chau.